Para enamorarme, me tiene gusto a sus pies, porque yo, no te la tengo a mi lado, pierdo la noción, que si tú y el control, hay que irme entre los dos, aquí yo no soy el único que hable de pasión, que si tú y el control, hay que irme entre los dos, aquí yo no soy el control, hay que irme entre los dos, aquí yo no soy el control, y yo no soy el control, hay que irme entre los dos, aquí yo no soy el control, hay que irme entre los dos, aquí yo no soy el control, Enamorada de mí, enamorada de ti, no pasa nada, solo son miradas, porque yo, cuando la tengo a mirar, no pierdo la emoción, pierdo el control, hay que quitarle los dos. Aquí yo soy el único claro de pasión, de bendición.